Lizardo Ojeda, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Buenavista, manifiesta que es lamentable los hechos que se presentaron en la zona en días pasados, donde dos hombres oriundos del municipio de Acarí fueron asesinados. Asegura que esto no debe manchar el buen nombre del corregimiento. Entonces pues el nombre de Buenavista se ha enlodado un poco con estas dos personas que aparecieron ahí tirados en la vía, uno en la vía y otro distante como a 20 metros de la vía, que supuestamente son de Acarí. Buenavista no tiene nada que ver con esto, hemos tratado de limpiar el nombre Buenavista que siempre ha sido sufrido y ahora salen los medios de comunicación a decir que cerca Buenavista. No, no, eso es en la vereda Bética exactamente, distante 500 metros del casco urbano de Ocaña, ahí cerca de Colsure. Pues esos cadáveres aparecieron ahí, pues se da a entender, no sé si la fiscalía y los medios de investigación lo descubran, por lo visto fueron llevados y tirados o botados en ese sector. Ellos mismos piden a las autoridades investigativas conocer muy pronto los móviles y autores de estos hechos para que las familias de la población y el corregimiento como tal no estén en boca de malas noticias. Lo único que quiero dejar claro es que no es en Buenavista ni cerca de Buenavista, es a 7 kilómetros del casco urbano de Buenavista, que por favor, eso es en Bética, una vereda que se llama Bética, a volver y reintegro a 500 metros del casco urbano del sector conocido como Ocaña. Habitantes de la zona manifiestan que al parecer los cuerpos fueron dejados en la vía y no asesinados en el mismo sitio donde fueron encontrados. Gracias por ver el video.